Oye, eso es lo tuyo, no es cierto Haz lo tuyo, hey, con dulce Mira como ella tiene movimiento Mira como le chive la cadera Mira como ella tiene movimiento Mira como le chive la cadera Déjela que baile, déjela que goce Déjela que baile de madrugada Ya son las doce Déjela que baile, déjela que goce Déjela que baile de madrugada Ya son las doce Mira como ella tiene movimiento Mira como le chive la cadera Mira como ella tiene movimiento Mira como le chive la cadera Déjela que baile, déjela que beba No le hace la cruda y se levanta como nueva Déjela que baile, déjela que beba No le hace la cruda y se levanta como nueva Buenme ya puro merneo, buenme ya puro merneo El novio, el novio, el novio Oye, hazlo tuyo, hazlo tuyo, muévelo Hazlo tuyo, muévelo A los tuyos Muévelo menino Cuía, 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 cuía Mira como ella tiene movimiento, mira como le teme la cadera Dejé la que baile, déjela que beba No le hace la cruda y se levanta como nueva Dejé la que baile, déjela que beba No le hace la cruda y se levanta como nueva Y levante la mano a quien no le hace la cruda A quien no le hace la cruda Y si le hace la cruda se la va a curar Oye, haz lo tuyo Haz lo tuyo, wey Haz lo tuyo, haz lo tuyo Y la novia, donde anda la novia Vea, una vuelta a la novia, una vuelta a la novia Una vuelta, una vuelta, una vuelta Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y donde anda el novio Y una vuelta, novia, una vuelta Una vuelta, novia, una vuelta Una vuelta, novia, una vuelta Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ¡Eh, tía, 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 tía! De una vez primo, de una vez la vamos a inventar Que nadie se raje Dice ¡Un, dos, tres! Pa' que te pides, adiós Pa' verlo, pa' verlo Pa' verlo, pa' verlo Y si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Y si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En la parte de ese juan, de esa lena calentar En la parte de ese juan, de esa lena calentar ¡Uy, uy, uy, que van a cacer! ¡Fuego chingado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, que van a la loca! ¡Qué rico, pa' abrir la boca! ¡Uy, uy, uy, que está en su mano! ¡En la pantalla! ¡Uy, uy, uy, que va a caer en cueva! ¡Uy, uy, uy, que ya le pasó! ¡Uy, uy, uy, que van a caer! ¡Eso! ¡Girale a tu novio! ¡Mabelón, Mabelón! ¡Un, esa! ¡Eso, eso! Vámonos para mi cielo, vamos a hacer la temporada Vámonos para que yunca, vamos a hacer la temporada Uy, 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 que buena tan fea ¡Vamos, vamos, chingada de sol! ¡Qué bárbaro! Uy, 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 que sube el palo, uy, 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 que ya sabe yo Uy, 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 que boca su cueva, uy, 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 que ya le acabó Uy, 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 que sube el palo, uy, que sube el palo Uy, 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 que sube el palo, uy, 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 que sube el palo Uy, 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 que boca su cueva, uy, 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 que sube el palo Y ya con esta me despido, la iguanita se acabó Y ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se cabe en una buena, como no me ha acabado yo Que se cabe en una buena, como no me ha acabado yo Uy, 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 que buena tan fea ¡Vamos, vamos, chingada de sol! ¡Ay, humanos! ¡Ay, humanos! ¡Ay, humanos! Uy, 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 que sube el palo, uy, 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 que sube el palo, uy, 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 que sube el palo Y el público pide al novio El público pide al novio El novio El novio El novio El novio Ya se quitó el saco Ya se quitó el saco Se quita el Rolex Se quita el Rolex Se quita el Rolex Y se prepara el novio Se prepara el mero, mero de la fiesta El más cabrón, el más chido Se prepara y dice ¡Ey! ¡Chum! ¡Dos, tres! Uy, 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 que buena tan fea ¡El novio! Uy, 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 que buena tan loca ¡Eso! ¡Eso el novio! Uy, 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 que sube el palo 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 Uy, uy, que sube el palo ¡Aplausos! ¡Fíjalo! ¡Aplausos!